¡Ahhh! Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera eres viral Pues imagíname lo que está haciendo Si el hablo malo se pone incaquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dicen que quiere verme Loca por conocerme solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera eres viral Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intanquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Me aseguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone fondo de deseo Hasta me echa fiel Es su fantasía Era cumplir la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Debajo de sus amas me escondía De como lo prefería Con pregustis y tía Hasta que en su juego me envolvía Fue una chica de lo sensual Ella tiene una foto mía Ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera eres viral Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intanquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y sexy, maldi, plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex En la pista Y no como el gay Con el duro de sex Durante el COVID Mina Record Con sexy, maldi Plan B, plan B DJ Gustavo DJ Luciano El campo de Clomodoro Rivadavia Para tratarlo en el 2-6 2-6 2-6 Sonido Mixer Son Para tratarlo en el 2-6 1-2 2-7 2-7